Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Alvasori Vlogs. Bueno, hoy vamos a hacer el tag de la tóxica, o sea, de Gigi. Si quieren ver el tag de los esposos, ya lo tengo en mi canal de Gigi Colecciona, que es el primer canal que hice sobre coleccionismo de Barbies. Les vamos a dejar la tarjeta aquí para que lo vayan a ver, pero va a ser con un twist. Así es. Voy a hacerle 20 preguntas sobre mí, me las encontré en internet, no las puse yo. Y si no adivina, lo vamos a estar maquillando. ¿Y Hailey, tienes algo que decir, Hailey? Sí, gente. Pobrecita, mírala. Bueno, ella va a ser la jueza de nuestro video de hoy. Y les voy a presentar las herramientas que quise sacar para este video. Un gloss, obviamente te saqué mi gloss más fino que tengo de 20 Beauty. Si no me ibas a sacar los de Bisú o algo así, ¿no? No, es que lo otro sí es de Bisú. ¡Oh! Bueno, me refiero a labial nada más. Algo muy fino. Este... Me voy a sacar el Marc Jacobs, al menos. No, pero este es muy fino también. Este, una paleta de Urban Decay de sombra de ojos. Que no se pierdan el story time de esa porque nos costó 700 baros. Sí. Gracias a una revendedora que hasta se puso. Tengo una vendedora de la tienda de Sephora que hasta se puso necia, ¿no? Sí. También tengo delineador porque yo ya sé que no te gusta el delineador. No, delineador no. Un ruborcito. Un iluminador, pues para que te veas así, resplande. Perrítima. Perrítima. Y, pues, que no falte otro delineador, pero este en lápiz. ¿No? Y, pues... No, pero no me pongas en los ojos. No me muerde. Es que a Don G no le gusta que le ponga cosas en los ojos. O sea, sus ojos son muy preciados y herramientas. Mis ojos son más vírgenes que yo. Imagino nada más. Y, pues, bueno, si alguna pregunta de estas no la contestas correctamente, solo tienes una oportunidad. Claro, claro. Se te va a ir maquillando. ¿Te parece? Me parece. Entonces, convencemos con esta taja. La primera pregunta dice... ¿Cuál es la fecha de mi cumpleaños completa? 10 de diciembre de 1991. Muy bien, muy bien. Acertada, acertada. Pregunta número 2. ¿Cuál es mi color favorito? El negro. Muy bien, muy bien. Entonces, bien acertado. Está sudando frío. Todo bien. ¿Cuál es mi película favorita? Barbie, la princesa. Escucha muy bien. Ah, no, ya. Ya. Ah, pero es que tú dices las preguntas así machinas. O sea, así cortas. No, la pregunta dice película favorita. Ahí está. Ya, bueno. Pues mi película favorita no es esa. ¿Cuál es según? El señor de los anillos. Ah. Yo no dije película de Barbie. Yo dije película favorita. Y mi película favorita es el señor de los anillos. Así que vamos a escoger poner de sombras, sombras. Como, como que es color, que color le escogemos. Un, pues para que se te note, le vamos a poner un azul y un poquito de dorado. Para que. Ya vienes a sacar de maldad. De nada más a los anillos y los poquitos. Para que, para que brilles toda la noche. Primero. Un poco de. Me acerco a la cámara para que me maquille a esta señora. A ver los ojos. Un poco de dorado. Vuelte a darme. Me va a caer en el ojo y me voy a morir. Se me va a caer. Vamos a hacerte un maquillaje drag. ¿Cuál va a ser tu nombre drag? Porque somos fans de RuPaul. Así es. Entonces, ¿cuál va a ser tu nombre drag? Mi nombre drag va a ser este. Ay, no sé, no sé. Un poco de azul. Qué chulo. Vuelte a ver. A ver, te vamos a poner. Va a demorar. Pamela, asegura, estaría muy orgullosísima de mi trabajo. Yo creo que sí. ¿El otro lado? ¿Tú sí lavaste sus brochas? Claro. Como una vez al año. Es que tengo muchas, entonces puedo ir utilizando unas pocas y luego otras pocas y así. Pero odio lavar brochas. ¿Qué trabajo tan espectacular? Entonces te voy a leer las preguntas tal cual para que no haya quejas. O sea, yo te iba a ayudar diciéndote película favorita. O sea, pero ya no te voy a decir. ¿Qué? ¿Cuál es mi nombre completo? ¿Eso puedes ir en cámara? Sí, lo puedes, este... ¿Lo puedes qué? Bueno, bueno, puedes decir algo. Está bien, sí. Está muy fácil. Está regalada esa. La pregunta número 5. Apodos. Ah, pues tienes apodo de Inonicho. No, no vamos a dar explicación. No sé por qué, pero es de Inonicho, este, de Inonicho Loco, este, Guillotina. Sí. Y este, y había uno más loco, por eso no lo puedo decir, porque entonces es de la infancia y está más. Está más loco. Pero te acuerdo, a ver, si no te acuerdas de ese porque lo mencionaste, te va a tocar castigo, a ver. Algo de Nenuco, ¿no? Pero no, tienes que decírmelo bien, ¿no? Nada de que es Nenuco. Ah, pero eres Nenuco. No, no. Si no lo dices bien, te toca. ¿La Cabash Patch? No. ¿No? ¿Cuál era? No. Es que ya lo he hecho una vez, pero solo me lo he hecho una vez en todos los años que llevamos. Pero mi papá también te dijo. Bueno, por algo de Nenuco, apíteme tantito. No. Estaba como a la mitad. A la mitad, a la mitad. Mi amor, ahora te va a tocar un poco de rubor. Rubor. Brush. Ah, y además traje uno clarito, ¿eh? Por no decir traje el más potente que me encontré. Te voy a poner poquito para que sea un maquillaje natural. Para así de que vas a salir, o sea, algo muy natural, muy sutil. O sea, cuando quieras salir así súper rápido. A ver. Creo que me manché. Es que es para que se te note en la cámara. Para que te veas fresca y natural. Me está haciendo como kimchi así. ¿Quién entiende las referencias del rubor este natural? Ah, del rubor. No, de venga la alegría. Así. Ya, a ver. Wow. Es espectacular. Sí, sí, parezco drag. Ya ves, se van a poner un nombre de drag. Está a estar buena, ¿eh? Se pasa que no vas a, no vas a acordar. Pregunta número 6. Rápido. ¿Cuál es el nombre de su primera mascota? El jazmino. ¿Tuya, tuya, jazmino? No, no era mi gato. Porque no era de tu mamá. No, pero... Era de mi mamá. Y ya, ni modo. Es que era un gato que mi mamá tenía. Y yo le puse jazmín. Pero resultó ser... Macho. Macho y le puse jazmino. Por, este... Pero ya se lo puse, ya se lo puse. Así que se cuenta. Fue su primera mascota. Mi primera, mi primera, mi primera mascota fue unas tortugas que se llamaban cirilo y cirila. Ah, las cirilas, es cierto, ¿ah? ¿Ves, ves? Como ya estás confirmando. Eran cirilo y cirila. Y eran mis tortugas. Así que... Es que me acuerdo más del jazmino porque está más chistoso el jazmino. Yo creo que... De las cirilas. Un poco de labial va a completar un poco más tu look actual. ¿Qué te parece? Va. Pero quiero que vean qué chulo color. Muy hermoso, muy hermoso. Un rosé. Y no me traje uno tan manchado. O sea, es un gloss muy bonito. Resplandeces. Es como tu color. Ya por si estoy gacho y luego me quedo más gacho. A ver, a ver, a ver. Wow. Muy bien. Vamos con la pregunta número 7. Esta sí va a estar fácil. Va. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Tu serie favorita? Sí. Dexter. Sí. Lo he dicho muchas veces como para que no supieras cuál es mi serie favorita. Bueno, hombre, la cara de mi pareja, pero no. Dexter es joven. Está bien. Sí, tiene razón. Pregunta número 8. Fecha en la cual comenzó su relación. Fecha completa. ¿Que comenzó? Sí. El 2 de septiembre del 2009. Muy bien, muy bien. Sí. Es que las tengo aquí tatuadas. Ay, sí. Las vamos a tatuar. Las vamos a tatuar aquí. En un infinito, ¿no? Así es. Pregunta número 9. ¿Alguna vez ha ido al hospital o por qué? Sí, una vez cuando era niña se iba a morir, se me la contó. Se iba a morir, tenía 40 y tantas de temperatura. Todo el termómetro. Todo el termómetro marcaba, entonces sí fue la vez. Tenía una infección. La más gruesa que estaba en el hospital, así que sí se iba al hospital. Sí, tenía 8 meses y me iba a morir. Ah, era una bebé. Sí, y es la primera además. Es la primera. Que estoy en un hospital, aparte de que nace. Aparte. También de que nací, podría saber, de hecho. Bueno, pero está muy burdo, ¿no? Sí, está bueno, está bueno. Pregunta número 10. ¿Dónde se conocieron? En la escuela. En el Senda 2000. Sí, ya no existe. Pregunta número 11. Primera impresión. Pues yo me acuerdo que fue una computadora. Imprimió una foto de ella y de nosotros. Comenta que es tu primera respuesta, ¿eh? Así que... Aquí pusimos la regla. Primera respuesta, la que sé. Chale. Pero para que veas que no somos mala onda, te vamos a poner un poco de... Va. Ok. Voy a cargar levemente la brocha. Hija de Dios, hasta aquí siento toda la plasta de maquillaje. ¿Del otro lado? Me siento con unos videos de... Ay, fue el lugar bien gacho, me maquillaron, Rafa. Ah, sí. Bueno, admiras a Kim Chi, ¿no? Bueno, sí, sí. Vas a quedar como Kim Chi. Pero la de por gordo, ¿no? Por asiático. Obviamente un poco en la barbilla. Y un poco en el arco de cupido. Un poco aquí. Me gusta mucho poner iluminador aquí en la sien. Porque no sé, no es plan de seis. De nada más. Sí, se te nota el glow. En lo que se entretiene. Y ahorita estamos con el mismo glow. De por sí este narizón se ve más nariz. Tienes cara como de Samantha. ¿Sí, verdad? Sí. Vas a hacer... Tus nombres drag, Samantha... Samantha Dickinson. Samantha Dickinson. Samantha Dickinson. Va. Va. Pregunta número 12. ¿Dónde fue su primer beso? En un puente peatonal en Plaza Aragón. Ay, qué espantoso. Espantoso. Tenemos que cambiar la historia. Sí, yo creo que vamos a cambiar la historia ya. Está muy feo. Estas ocurrencias. Pregunta número 13. ¿Apoyas a tu pareja en todo lo que se propone? Ah, claro. ¿Seguro? Pues sí. El apoyo con sus vidas de Barbie. Sí, está bien. Yo le he hecho sus vidas de Barbie. Yo le hago algo de comer, de desayunar, de cenar. Yo lavo los trastes, lavo ropa, lavo la casa, lavo el barrio, la entiendo a mis hijas. Tienes razón. Así que, sí. Sí. Sí, sí tiene razón. Totalmente. Pregunta número 14. ¿Odias a algunos de sus ex? Pues ni los conozco. Pues no. Pues no. Pregunta número 15. No, la neta no me acuerdo qué día fue. No, no. Es demasiado de acordarme de la fecha de la primera cita. ¡Oh, diablos! Desde la primera cita. Ni tú te acuerdas. O sea, la respuesta era que fue en el cine. Dijiste ¿cuándo? ¿Por eso? ¿Cuándo? No me acuerdo cuándo. El 2 de septiembre. No, no fue la primera cita que salimos. ¿Sí? Sí. 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 Fue el 2 de septiembre. Que fuimos al cine. Que desde ahí empezamos como a salir. No salimos más que al Oxxo. Y es que íbamos por de la escuela, o sea. Sí, por eso es a la escuela. Nos faltaban ingredientes. No me acordaba que era ese día. Pero fue ese mismo día. Que es lindo. Bueno, ahora este... ¿Estás preparado? Pues no, pero ya qué. Chale. Te hacemos un delineado cat eye. O te hacemos un delineado finito. O te hacemos uno pin-up. De esos así súper gruesos. Un pin-up, un pin-up. Bueno, entonces no esté para acá. Ay, en mi ojo no. No pica. Ni siquiera te he puesto nada. Qué frío. Tú dijiste que pin-up. Me entra en el ojo, me entra en el ojo. Claro que no, ni siquiera está cerca. ¡Aaah! Me entra en el ojo, ¡basta, basta! Ni siquiera está cerca. Hasta te dejé un espacio. Porque no dijeras que está cerca. ¡Aaah! Me cayó en la pestaña, lo siento en mi pestaña. Bueno, tú puedes pestaña, sí. ¿Puedes tener el ojo o no? A ver, bueno. Pártelo. Está muy frío. Tú serías una pésima clienta, ¿eh? ¡Ah, me entra en el ojo, me entra en el ojo! ¡Claro que no! ¡Aaah! Siento, siento que me va a entrar en los ojos, parece que se quita bien. Está bien. Mientras tanto, puedes... Soplame, soplame, soplame. No me permites hacer buenos trabajos de maquillaje. ¿Estás listo? Ya te fueron las boquitas. ¡Chale, chale! Pero toda... O sea, ocupábamos casi todo, nada más nos falta el lápiz. Y este te podemos hacer una hermosa ceja. Va, va, va. ¿Estás listo? Estoy listo. Pregunta número 16. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue qué? ¿Dónde fue? Así dice, te dije que iba a leer literalmente las bocas. En un café. ¿Esa es tu respuesta? Pues sí, ¿no? No sé, ¿dónde fue qué? Pues la pregunta era lo anterior. ¿Cuándo fue su primera cita? ¿Y luego dónde fue? En el cine. No, pero dijiste que en un café. No, pero esa es trampa, esa es trampa. Yo estoy diciendo por la canción, o sea, ¿dónde fue? En un café donde yo la mire. Sí o no, sí o no. No, no. ¿Verdad? ¡Ay! Entonces vamos a hacer un y se haja. A ver. Ibas a alargártela un poco. ¿Yo soy Frida Kahlo Drag o qué? Sí. Frida Kahlo. ¿Fridah Kahlo? Uy. Lo lamento mucho por ti. ¿Por qué? F por mí. F por ti. Porque suéltala, suéltala. Pregunta 17. ¿Cuándo conociste a su familia? Fue en el cumpleaños del cuervo. ¿De un primo? De un primo, sí. Fue en el cumpleaños del cuervo. No. Sí, que fui hasta me prestaron la moto o cuando. No. ¿Cuándo fue? Su cumpleaños es hasta febrero. Y nosotros fuimos novios en septiembre. Ah, el 15 de septiembre. El 15, el 15. Sí, pero ya dijiste que fue el cumpleaños del primo. Ah, ¿lo puedes editar, no? No, no puedes editarlo. Fue un 15 de septiembre, justamente. No me acuerdo ese 15. Sí, porque nosotros nos hicimos novios un 2 de septiembre. Y el 15 ya estaba con el cumpleaños. Y el 15 ya estabas. No me acuerdo ese 15. Pero fue en la casa del cuervo, ¿no? No, fue en mi casa. Estaba ahí toda mi familia. No me acuerdo. Qué bueno la memoria tengo. Qué bueno que no te acuerdes. Mira, te vamos a poner un poco más de sombra. En la parte de abajo, porque estás como muy pelón de abajo. Yo creo que te vamos a poner... ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, pero... Eh, ¿qué vamos a poner? Está verde, está verde. Ve hacia arriba. Hacia arriba, ve hacia arriba. No, no, póngase en los ojos. Ya aguántate el delineado. ¡Échale, échale! ¡Qué espectacular! Ya sabía yo que no te ibas a acordar de eso. No, esa no. Pregunta número 18. ¿Tienen alguna rutina juntos? Despertar, desayunar, comer y dormir. ¿Esa es una rutina? No, pero... ¿Eso la hace la gente normal? Pues no, no tenemos ninguna rutina. Sí, muchas. Siempre hacemos lo que queremos, cuando queremos y como queremos. No, pero sí tenemos muchas rutinas. ¿Cuál, segundo? Pero eso no es una respuesta, porque, o sea, todo mundo despierta, come, se va a dormir y eso. O sea, no. O sea, por ejemplo, tenemos la rutina de, tú haces todo un día de comer, yo hago todo un día de comer. Esa es una rutina. Porque seguimos... No, haces un trato. No, esa es una rutina. Tú haces de comer todo un día, yo hago de comer todo un día. También, por ejemplo, cuando trabajamos, tenemos la rutina de que yo hago los pasteles, se los decora. Esa es una rutina. O sea, que es algo que siempre seguimos. Siempre. Pues... Te vamos a poner, yo creo que un bigotito. Vale. Porque te ves muy hermosa como para no... ¿Para un bigote así? No, un bigotito bonito. O sea, aquí no estamos haciendo, este... Mal echado. No sonrías, no sonrías. Espectacular. Me quedo muy bonito, me quedo muy derecho. No, de hecho me quedo mucho. Es una combinación de drag con este... Salvador Dalí, ¿no? Sí. Ajá. Esa fue mi inspiración, justamente. Pregunta número 19. ¿Odian a alguien en especial? ¿A quién odiamos? ¿Al diablo? Porque hace que metas pecados. No. ¿Entonces a quién? No, ya. ¿Te das por vencido, no? Ay, pues muchas. Por ejemplo, así a alguien en especial, pues sí tenemos... Vamos a perdonar, pero tu pregunta es este... Es así, fija, ¿eh? ¿A una persona? Exactamente. ¿No? Entonces meto en maquillaje, la maquillaje. No, ¿por qué? Pues sí, porque estás ahí. No, yo te estoy dando ejemplos. No, porque tu pregunta es muy ambigua y no odiamos a nadie. ¿Odian a alguien en especial? Simplemente se contesta no y ya, así que... Pero no contestaste no y ya. Sí, contesté, dije no. No. Sí. No, dijiste respuestas. Así que ahora te toca delineador abajo. ¡No! Sí. No, no, en mi ojo no. ¿Sí? No, en mi ojo no. ¿Dónde crees que va el delineador? Pues abajo del ojo, pero no en la línea del... Va abajo del ojo. Pero en la línea del ojo no en el... Va abajo del ojo. Va hacia arriba. ¡Ni siquiera te... ¡Me vas a picar el ojo! ¡No es cierto! ¡Ya! Otra cosa, aprieta otro lado. Menos el ojo, menos el ojo. ¡No! Bueno, un lunar. Va. Le vamos a poner... No pongas el ronco en la frente. Parece de Baby Shower, así que te vamos haciendo lunar. Ah, ¿sí no? Bueno, pero ya te quedan pocas. Bueno, ya te queda nada más la última. ¡Ni siquiera! Y dice, ¿Quién dijo primero te amo? Yo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Ya ven? Sí. Procción romántica, pues. Sí, sobre todo. Y esto fue todo por el video del día de hoy del drag de la esposa. Espero que les haya gustado mucho. No pensé que te fuera a pintar, rejear tanto. Pues es que me aventaron las preguntas así ambiguas. Hubo trampa. No, porque no. Es que en internet. ¿Verdad? Internet miente mucho. Pues pues no. No, no fue justo. Luego voy a hacer uno yo para maquillar. Aquí les vamos a dejar nuestro Instagram. Porque siempre les pedimos que voten por el video que va a salir el siguiente domingo. Así que ustedes son los que aquí mandan. Y pues, ¿qué más? Suscríbanse al canal. Denle like si les gusta este tipo de videos. Si quieren algún tag en especial. Algún reto o algo así. Lo pueden poner aquí en la... No sé, dice caja de comentarios. ¿Cómo dices? En los comentarios. Lo ponen aquí en los comentarios. Y pues bueno. Eso es todo por hoy. ¿Qué tal que dé? Comenten qué tal que dé. ¿Divito? Divina. Una obra de arte abstracto. Así es. De que bueno. Comenten. Suscríbanse. Y nos vemos a la otra. Adiós. 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 Gracias por ver el video.